3. Analizaron en detalle sus estilismos para la cita en Madrid. El encuentro entre la reina Leticia y Rania de Jordania en Madrid ha acaparado todas las miradas, como se esperaba. 4. Ambas damas demostraron una vez más la buena relación que mantienen y protagonizaron imágenes llenas de afecto y cariño que no pasaron desapercibidas. Doña Leticia y Rania de Jordania analizaron en detalle sus estilismos para la cita en Madrid y mostraron que son dos reinas con estilo, con similitudes y algunas diferencias. 5. Tanto la reina Leticia como Rania de Jordania optaron por llevar el pelo suelto, aunque una lo llevaba liso y la otra con ondas más pronunciadas. 6. Además, se puede observar que la reina consorte de España muestra sus canas de manera natural, mientras que la esposa del rey Abdalá prefiere llevar su melena con mechas en tonos rubios, manteniendo su base oscura. 7. A lo largo de los años, la madre de la princesa Leonor y Rania de Jordania han demostrado su preferencia por el cabello largo y suelen lucir melenas brillantes, hidratadas y sedosas, resultado de tratamientos y buenos productos, así como una rutina capilar adecuada para mantener un cabello sano. 8. Para la reina Leticia, llevar el pelo suelto siempre es una elección segura. 9. Ya sea en eventos de día o en ocasiones más formales por la noche, la esposa del rey Felipe ha aprendido a aprovechar al máximo su cabello y, por el momento, parece evitar los tintes tradicionales, optando por baños de color que no sólo cuidan su melena, sino que también le aporta. 10. En cuanto al maquillaje, se podría decir que las royals sólo coincidieron en dos aspectos. 11. Una piel perfecta gracias a una base muy natural y labios en un tono rosa muy suave con un acabado brillante. 12. En el caso de la reina Leticia, utiliza su combinación favorita de la temporada, sombras en tonos rosados y un delineador de ojos burdeos que resalta sus ojos verdes. 13. Le gusta lucir una piel jugosa y luminosa, con un ligero rubor en las mejillas. ¡Gracias!